Algunos comunarios de Caracara ingresaron al Centro Paseño al promediar el mediodía, bloqueando los principales ingresos a esa urbe, reclamando que sean reconocidos sus territorios ancestrales. Bueno, la demanda primero es la restitución de tierras ancestrales que están fragmentándose a través de la institución del INSA que está parcializándose y también entregando títulos de donación que eso nos vamos a permitir. Por otro lado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció que la marcha de la Nación Caracara es una marcha pequeña de 22 personas. Están 40 días sostenidas por las ONGs. Manifestó además que no recuerda que las movilizaciones indígenas genuinas hayan marchado con viáticos. ¿Quiénes están detrás de esta movilización? Esa ONG denominada Canapucara. Y están apoyando a estos otros personajes que son Birt Bolivia, Birt Bolivia, la señora Ruth Alipas, Paula Gareca, de Birt Bolivia, y una fundación de nuestra compañera María Lóman. Finalmente, la autoridad de gobierno recordó que Rada Arteaga formó parte de un conflicto en noviembre de la gestión 2018 cuando una mujer de la tercera edad fue asesinada a golpes porque se negaba a entregar sus títulos a las autoridades comunales. Así también defendió otros hechos que ocurrió en la Isla del Sol, donde una ciudadana fue violada y asesinada a título de justicia originaria. Nos llama la atención el hecho de que reivindiquen títulos de la colonia, títulos que datan del avasallamiento español a lo que hoy día es el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Según la autoridad de gobierno, los movilizados reivindican los títulos de la colonia y la república que desconocían el derecho colectivo sobre la tierra, en una actitud demagógica de que se va a reconstruir la territorialidad ancestral de Caracara.